¡Uha ha 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 ha! ¡Cakarotto! ¡Má, ¡coroshite aru! ¡Ah! ¡Cacarte kia gare! ¿Estás listo? Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros cómo son los dos primeros personajes descargables de Dragon Ball FighterZ, los cuales ya están disponibles. Como muchos sabréis, y tal y como habéis visto en la intro de este mismo vídeo, se tratan de Bardock y Broly, dos personajes muy queridos entre los fans de la serie, y que, vamos, yo creo que estaba bastante claro que iban a estar dentro del juego tarde o temprano, así que pues nada, ya los tenemos aquí. Los dos entran dentro del pase de temporada del juego, por si lo tenéis, o lo podéis comprar también por separado a 5€ cada uno. Bueno, vamos, aquí lo que os voy a enseñar realmente va a ser unas pequeñas primeras impresiones de lo que ha sido mi primer contacto con estos dos personajes, por lo que tampoco esperéis aquí que os vaya a enseñar combos espectaculares, ni mucho menos, porque estaba aquí probando cosas, básicamente. Así que, pues nada, por un lado tenemos a Bardock, que tal y como ya estaréis viendo, se trata de un personaje muy cuerpo-cuerpo, o sea, su fuerte es hacer combos cuerpo-cuerpo. El nivel de ataque a distancia tiene muy poca cosa, un super especial y los ataques especiales suyos normales lanzan simplemente una bola de ki que no hace prácticamente nada. Aquí acabéis de ver uno de sus super especiales, que primero se lanza para adelante, y luego si gastamos otra barra de ki adicional podemos hacer su otro super especial justo a continuación, lo que nos permite hacer unos combos más o menos interesantes. Ese ataque que acabáis de ver es prácticamente su único movimiento a distancia medianamente a tener en cuenta, porque todo lo demás, ya digo, es puro cuerpo-cuerpo. Mucho ataque de persecución, de correr rápidamente al rival para estar todo el rato presionando... La verdad que es un personaje que a mí me ha gustado mucho. Encaja dentro de lo que es mi propio estilo de juego, tengo todavía que pulirlo. Y además casi todos sus movimientos también se pueden realizar en el aire, por lo que sirve tanto para hacer combos aéreos como en el suelo. Y bueno, Broly, tal y como le habréis podido echar un pequeño vistazo aquí en estos combates, es un personaje muy 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 diferente a Bardock. Así que vamos a darle a otro combatillo, y aquí para que podamos verlos de nuevo en acción. Pero, ya digo, si con Bardock nos basamos en golpear y en realizar combos, de hecho tiene muchísimas formas de alargar los combos e incluso tiene varios ataques a diferentes alturas que le dan muchísima versatilidad y hace que el contrario lo pase mal defendiéndose, ya que en cualquier momento puede cambiar y realizar un golpe alto cuando está defendiendo por abajo. O al revés, por lo que es un personaje muy completito para los que gusten de lo que es el conveo puro y duro. Bueno, ya que estamos con Broly, que es un personaje que ya os aviso que se me da bastante regular porque su estilo de lucha se basa prácticamente en lo que son los agarres. Es mucho pegar golpes fuertes y contundentes, hacer agarres para continuar los combos y no dejar que el rival respire, ni siquiera se pueda defender porque claro, como también son agarres, pues la defensa aquí no sirve. Y aparte también tiene unos cuantos movimientos de embestida que hacen que sea uno de los personajes con los que he visto que es más fácil coger al contrario y arrinconarlo contra una pared para no dejarle salir de ahí. Eso sí, a cambio, como estáis viendo, es un personaje gigantesco, yo diría que es el más grande en cuanto a tamaño de todo el juego. Y esto es tanto un arma de doble filo, porque claro, sí, nos da mucho rango de ataque. Podemos también, gracias a esto, realizar movimientos muy amplios, por lo que es fácil más o menos llegar hasta el contrario, porque claro, también somos un blanco facilísimo, es muy fácil que el rival consiga impactarnos. Pero bueno, por lo demás, yo creo que son más ventajas que desventajas. Quizás la mayor desventaja que le veo al tamaño es el tema de cuando te enfrentas a personajes que son muy bajos, como Gohan Joven, que ahí cuesta un poquillo más meterle los combos, porque claro, con el tamaño que tiene es más difícil. Primero porque algunos golpes les pasa por arriba y otros porque cuando están en el aire hay que medir mejor el timing. Luego otra cosilla que también tiene Broly, que es bastante útil, que algunos de sus movimientos ya sean de agarre o de embestida, cuando los hacemos en una versión más o menos potente nos da súper armadura, por lo que resistimos uno o dos golpes antes de realmente dolernos y que el personaje corte la animación. Por lo que es algo que viene muy bien, sobre todo para pillar al contrario, cuando está intentando pegarte y tú ya aguantas ahí el golpe y consigues luego meterle el agarre. Eso sí, como digo, los movimientos, la ejecución que tienen a la hora de realizarlo son un poco lentos, pero bueno. Eso sí, ataques a distancia no tiene muchos, básicamente esa bola que habéis visto ahí, que por cierto es genial porque si haces ese movimiento cuerpo a cuerpo, cambia la animación, haces más daño y mandas al contrario contra la esquina, otra forma también fácil de llevarlo y arrinconarlo. Y además que se puede continuar con ciertos movimientos especiales para realizar unos combos muy interesantes, por lo que es uno de sus mejores ataques. Luego en el aire ya Broly falla un poco más, porque apenas tiene movimientos aéreos, pero sabe rematarlos muy bien porque tiene un agarre aéreo que viene genial para rematar los combos. Y no solo eso, sino que además aparte de movimiento para rematar, también puede ser continuado con otros movimientos, con algunos Z-Assist. Entonces yo creo que va a dar mucho juego para los que quieran ponerse a sacar combillos con él, porque tiene más chicha de la aparenta. Eso sí, requiere práctica porque con lo lento que es, no es un personaje especialmente intuitivo, entonces hay que practicar un poquito para ver qué agarre y qué técnicas van enlazando unas con otras. Volviendo otra vez un poquito a Bardock, como ya os he dicho, tiene varios movimientos a diferentes alturas. Y en concreto hay un golpe overhead que tiene, que me parece genial porque no solamente nos da mucha versatilidad y que lo podemos meter casi en el momento que queramos de un combo, sino que también nos permite usarlo como counter para cuando nos hacen un dragon sprint. Entonces claro, con esto ya no solamente nos sirve aquí meter lo que es el gancho, que es el típico de abajo y golpe fuerte, que es la forma más fácil de contrarrestar un dragon sprint, sino que también podemos meter ese movimiento overhead, que al contrario a lo mejor no se lo espera, estamparlo contra el suelo, hacer que rebote y meterle un combo en tierra antes de volverlo a levantar para arriba. No sé, es un movimiento que me parece muy 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 bueno y que le da a Bardock mucha versatilidad. Aparte de las típicas embestidas rápidas que tiene para adelante, un movimiento rotatorio que tiene a la hora de golpear, todo eso. Tiene muchas mecánicas que al principio es un personaje muy amigable para novatos, porque prácticamente todo lo que hace con Bea solo. Pero una vez empezamos a profundizar nos damos cuenta de que todas sus herramientas sirven para alargar combos. Entonces si nos ponemos a dedicarle tiempo podemos realizar combos bastante largos y muy interesantes, sobre todo porque no dejan al otro respirar. Cuando parece que ya va a terminar el combo puedes reaparecer y alargar aunque sea para dar dos o tres golpes más antes de meter algún movimiento especial para rematar. Encima también está muy bien porque con el tema de que tiene un super especial de una barra de ki, que se puede alargar con dos barras de ki, da potencia extra si no llegamos a las tres barras para meter su ataque definitivo. Pues la verdad es que es un personaje muy completo y para los que gustéis de esto de combatir cuerpo a cuerpo y de realizar combos es un personaje que vais a disfrutar muchísimo. Luego también el juego ha incluido tres nuevos Dramatics Offense, aprovechando que han metido estos dos nuevos personajes y con esto me voy despidiendo. Porque ahora para finalizar este vídeo os voy a dejar con estas tres secuencias que como vais a ver son una pasada de las mejores del juego. Para mi gusto de hecho al menos el Dramatic Finish que tiene Bardock contra Freezer me parece probablemente el mejor Dramatic Finish de todo el juego. Una auténtica pasada. Bueno, pues aquí me voy despidiendo, espero que os haya gustado el vídeo y os haya permitido haceros una idea más o menos de qué es lo que vais a encontrar si os decidís a comprar estos dos personajes. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! 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 ¡Tismo! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Finic! ¡Farla! ¡Win! ¡Nomé! ¡Lacuñé! ¡Nincha! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!